El nacimiento de esta multinacional que financió al partido nazi y colaboró con el gobierno de Adolf Hitler se remonta al siglo XIX. Inicios. Esta compañía fue fundada en 1863 por el comerciante de colorantes Friedrich Bayer y su amigo el maestro tintorero Johann Westcott en el valle del río Guopa en el antiguo imperio alemán. Inicialmente esta empresa se dedicó a fabricar colorantes artificiales para teñir textiles. Luego de morir sus fundadores y realizar cambios en la compañía en 1897 logran sintetizar el principio activo ácido acetilsalicílico. Dos años después lo registraron con el nombre comercial de aspirina. Este medicamento sirve para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Durante la primera guerra mundial el gobierno alemán encargó a Bayer la producción de gases tóxicos para ser utilizados en las batallas, siendo uno de estos el gas mostaza. En 1925 la compañía se fusiona con otras alemanas y es renombrada como IG Farben. Gran depresión. En 1929 en Estados Unidos se origina la crisis económica mundial más devastadora de la historia reciente. Todo comenzó con la caída en los precios de las acciones de las compañías que cotizaban en la bolsa de valores en Nueva York. Como un efecto dominó, la economía de todos los países del mundo comenzó a caer en crisis. Para Alemania esto significaba caer aún más en la crisis económica que venía arrastrando tras las sanciones económicas que pagaba luego de su derrota en la primera guerra mundial. Apoyo a los nazis. En 1920 nace el partido nacional socialista obrero alemán, conocido como partido nazi. La ideología de este partido era racista, ultranacionalista, autoritario, antiparlamentario, entre otras características vinculadas a la extrema derecha. Posteriormente en los años 30 IG Farben comienza a financiar al partido nazi, que era liderado por Adolf Hitler. Hitler logra tomar el poder en 1932 e instaura una dictadura. En el gobierno de Hitler, IG Farben fue uno de los conglomerados de empresas que más se benefició económicamente por las políticas impulsadas por el dominado Führer. IG Farben proveía al gobierno de explosivos y combustible. Al llegar al poder, Hitler comienza una persecución a sus opositores, a los comunistas y a los judíos. IG Farben se benefició de la explotación laboral forzada de quienes eran enviados a los campos de concentración. Por otra parte, los productos químicos desarrollados por IG Farben eran probados en los prisioneros políticos del gobierno nazi. Además, una de las filiales de IG Farben fue la que fabricó el Ciclón B, un pesticida a base de cianuro que fue rociado en las cámaras de gas a los prisioneros del gobierno nazi. En estas cámaras y los campos de concentración fueron asesinadas más de un millón de personas. En este contexto, tras su intento por expandir su territorio y protegerse de otras naciones, Hitler crea la Alianza del Eje, encabezada por Alemania, Italia y Japón. Años después, en 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial, conflicto que finalizó con la derrota de Alemania y el resto de países del Eje. Los vencedores de la guerra, entre ellos Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido, tomaron el control de Alemania. Entre las acciones que realizan los países vencedores se encuentra la instauración de un nuevo gobierno alemán, juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, entre otras acciones. En este contexto, 25 directivos de IG Farben fueron enjuiciados y 12 de ellos fueron condenados entre 6 meses a 8 años de prisión. Por otra parte, se desintegró el conglomerado IG Farben, refundando las empresas que la habían conformado en 1925, entre ellas Bayer. En 1952 comenzó a operar nuevamente Bayer, pero fue obligada a pagar, junto con las otras empresas, millonarias indemnizaciones a las víctimas y familiares de los asesinados en los campos de concentración. En la actualidad, Bayer AG es una de las principales productoras de fármaco y agroquímicos del mundo, luego de haber comprado en 2017 a la compañía Monsanto.